Y la expectativa de los gremios también está en optimizar el tiempo, en ahorrar dinero. Muchos de ellos nos contaban que comerciantes incluso con tal de llevar mercancía para Venezuela pasaban por esas llamadas trochas, por los pasos ilegales y esperan que esto cambie a partir de hoy. Y hoy quedó en evidencia Daniela porque no solamente los empresarios están esperanzados los de Norte de Santander sino también al interior del país porque también pasaron productos procedentes de manizales y en las próximas horas procedentes de Cartagena. Por eso hay tanto optimismo por parte de los gremios económicos. La nueva etapa binacional que empezó con el cruce de estos camiones activa a empresarios que por más de siete años vieron truncados sus negocios con Venezuela. Productos farmacéuticos, productos de aseo van a ser productos que muy seguramente empezamos a ver cruzar la frontera porque Venezuela los necesita. En 2008 Colombia vendía más de 6 mil millones de dólares anuales en diferentes productos a Venezuela, negocios en los que participaban cerca de 3 mil pequeñas y medianas empresas. No obstante, con la caída en un 75% de la economía venezolana entre 2013 y 2021, se han disminuido las expectativas que tienen hoy los empresarios. El Mincomercio estima que con la reapertura este año se logren negocios por 1.200 millones de dólares y que el próximo año se alcancen los 2.500. Para lograr estas metas, los transportadores de carga piden agilidad y gratuidad en la habilitación de empresas y vehículos. Nosotros como gremio ya hemos hecho el sondeo y la gran mayoría de nuestras empresas ya se encuentran haciendo los trámites de habilitación para realizar transporte internacional. Sin embargo, hay otros problemas como las deudas pendientes, como ocurrió con Grupo Éxito, Cementos Argos o empresas carboníferas, lo que aún genera incertidumbre frente a los negocios. Las condiciones de gobierno en Venezuela no han cambiado, por lo cual las condiciones para esos pagos o para esa devolución de dinero tampoco ha cambiado. Si llegáramos a querer hacer una inversión o algún proyecto que incluya a ambas naciones, pues digamos en este momento no hay ningún ente que nos garantice a nosotros que esos dineros van a retornar de forma segura al país. Que las exportaciones que se hagan desde Colombia hacia Venezuela surtan el pago correspondiente, que no haya desconfianza como lo que ocurrió hace más de dos décadas, más de una década, con muchas empresas que en Colombia se quedaron esperando pagos por parte de Venezuela. El transporte aéreo también está en la búsqueda de reactivación y por eso desde hace cuatro meses Avianca viene adelantando el proceso regulatorio para activar la ruta Bogotá-Caraca. Siete de la noche, nueve minutos. A pesar del entusiasmo que se vivió por el paso de las atractomulas por los puentes internacionales, en Venezuela los usuarios de esas rutas binacionales dicen que aún falta mucho por hacer para lograr una verdadera reactivación, Julieta. Bueno, así es Daniela, y precisamente nuestra corresponsal permanente Fabiola Niño en el estado de Táchira le siguió el paso a esa reapertura del otro lado de la frontera y nos preparó el siguiente informe. Caminar bajo el sol con maletas y equipajes aproximadamente 600 metros de Venezuela a Colombia es agotador, por lo que los usuarios anhelan la reactivación total del paso. Esperando con mucha alegría que fluya el transporte público también fronterizo entre los dos países hermanos que debieron haber estado siempre trabajando, los más afectados somos los de la zona de fronteras. Mientras tanto, para los empresarios tachirenses, el ingreso de aproximadamente 180 toneladas de productos de Colombia a Venezuela en menos de una hora los lleva a confirmar la reactivación económica que tendrá la zona fronteriza. De entrada, las agencias aduanales van a darle empleo a cerca de 500, directo, a cerca de 500 personas, que esto puede traducirse en unos 2.000 personas entre directos e indirectos. Para alcaldes fronterizos, la reactivación del paso comercial por el puente internacional Simón Bolívar los lleva a solicitar que ocurra lo mismo por los otros puentes binacionales para reactivar las industrias del sector golpeadas por el cierre. Tenemos un parque industrial de un poco más de 1.200 galpones, quizás un poco más, en este momento con sistema operativo de más o menos entre un 25 o 30%, pero se proyecta que con la reapertura comercial pudiéramos llegar a un 40 o un 45% de activación de todas estas empresas, de todas estas industrias. Otra solicitud de los habitantes de frontera es que los dos gobiernos solucionen el tema de las trochas. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Noticias Caracol. Y en La Guajira, en la frontera con Venezuela por Paraguachón, algunos comerciantes aplauden la reapertura, pero otros dicen que se verán afectados, Daniela. Y dentro de esos afectados, Juliet, está el sector hotelero. Ellos explican que ahora los transportadores no van a pasar la noche en la frontera. Mientras el flujo migratorio aumenta en Maicao, desde ya algunos comerciantes esperan los productos venezolanos que durante la ruptura de las relaciones y el cierre de la frontera dejaron de vender. Lo que es la mayonesa, la mantequilla, lo que es productos comestibles más que todo, que es lo que más sale para acá. De pronto, la harina pan. Arroz, harina, que antes traían de allá. Y eso son cosas que fortalecen mucho el comercio aquí en Maicao. En Paraguachón, parte del comercio pide atención urgente del gobierno, pues asegura que con la reapertura hay algunos sectores afectados. El mototaxismo, los vehículos que van de aquí a Maicao y traen pasajeros, los cafetilleros, los restaurantes, nosotros los de los hoteles también nos vamos a ver afectados porque ya la gente no se va a detener acá, sino que va a seguir derecho hasta Maicao o hasta Maracaibo. El gobernador de la Guajira dijo que ahora sí habrá un trabajo en conjunto contra quienes delinquen en la frontera y utilizan los pasos ilegales. Hoy vamos a poder intercambiar información entre las cancillerías, entre los organismos de inteligencia, entre las fuerzas armadas y militares para poder de esta manera tener un mayor control en la zona de frontera. Por ahora, el paso peatonal por Paraguachón está habilitado de 6 de la mañana a 4 de la tarde y el paso de vehículos de carga de 2 a 6 de la tarde, según informó Migración Colombia. Por ahora no se ha definido un corredor escolar para los niños que viven en Venezuela y estudian en Colombia, por eso mañana seguirán funcionando los buses escolares, estacionándolos en el CENAF para recoger a los niños y llevarlos hasta los colegios de Villa del Rosario y Cúcuta. Juliet, un dato más antes de despedirnos. Dentro de los camiones que estaban habilitados para esta reapertura oficial, aún queda uno, viene de Cartagena con derivados de plástico, así que mañana pasará por aquí rumbo a territorio venezolano. Así terminamos por hoy en esta cobertura especial. Seguimos del lado de los venezolanos y del lado de los colombianos, contándoles por qué es importante, por qué es histórico este momento, la reapertura de la frontera. Buenas noches.